¿Qué regalan o qué esperan recibir los bogotanos en la fecha de los enamorados? Me encantan los postres. ¿Y qué regalo? Chocolatina, depende de la persona. ¿Qué mejor detalle que una rica cena puede ser? A mí me gusta que me regalen rosas y chocolates porque me gustan las flores y comer. Según Fenalco, el 75% de los bogotanos celebra amor y amistad y el promedio de la inversión en detalles es de 120 mil pesos. El sábado tenemos Bogotá Despierta, un espacio donde la gente va a poder salir y va a encontrar más de 6 mil establecimientos abiertos. Flores, chocolates, accesorios, ropa, invitaciones a restaurantes y dispositivos electrónicos son los regalos preferidos. Los comerciantes esperan un repunte del 30% en sus ventas. Esperamos que se reactive la economía, venimos de unos días duros por todo el tema del paro, por todo eso, entonces esperamos que este fin de semana toda la gente salga a comprar, a comprar los regalos de Amigos Secretos. Manejamos diferente tipo de ropa para mujeres como para regalos. Van a haber muchas promociones, hay muchos regalos, hay muchos detalles, hay muchas actividades. En Bogotá, el medio de pago predilecto durante esta fecha es el efectivo y las tarjetas débito con el 53%, los demás lo hacen con tarjeta de crédito. Nos preparamos con muchos descuentos para que puedan venir al centro comercial y ofrecerles la mejor calidad también, con buenos precios. Desde hoy y hasta el domingo, la mayoría de establecimientos en esta ciudad tendrán descuentos y obsequios para sus clientes en el marco de la cuarta fecha más importante para el comercio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!